Oiga, le voy a contar la historia de una escuela. Esta escuela se llama Libertad. Se encuentra en Morelia, en la división de las colonias Vicente Guerrero y López Mateos, dos populares colonias de la capital michoacana. Esta escuela fue cerrada en el mes de diciembre del año 2021 por una disputa entre integrantes de la CENTE, pero de diferentes expresiones. O sea, es la pelea por el poder. Los azules de Gamaliel contra los rojos de Benjamín. ¿No? Se están dando con todo. Y yo no sé por qué cometen el abuso, porque es un abuso, es un abuso con una plataforma de estupidez, de involucrar las escuelas, los alumnos y los padres de familia en sus pleitos. Porque, ay, no, no me gusta este maestro. Ay, sí me gusta este otro. Y cierro la escuela porque ya me mandaron uno de los que no son de los míos. Ya me mandaron un azul al rojo. O sea, es un pleito irracional, es absurdo. Realmente es estúpido lo que hacen estas expresiones sindicales al secuestrar las escuelas, como la Escuela Libertad. Los niños siguieron tomando clases gracias al esfuerzo de los padres de familia y de algunos buenos maestros de esta institución. Tomaban clases en la calle o también se iban a tomar clases al atrio de una iglesia cercana, pero intentaron continuar con su formación académica en la Escuela Libertad. Luego vino el mes de julio de este año en donde por fin se pudo medio resolver el tema, pero no quedó resuelto. Tanto así que este 7 de septiembre volvieron a cerrar por unas horas la institución hasta que la Secretaria de Educación directamente, Yaraví Ávila, tomó el problema en sus manos. Y muy fácil. Y yo creo que es lo que se debe de hacer en muchas escuelas, no solamente de Morelia, sino de todo el estado en donde existan estos pleitos absurdos, estos pleitos incongruentes entre maestros por su pertenencia a alguna de estas madres que llaman ahí expresiones sindicales. Vámonos para afuera todos los profes. Se va a cambiar la plantilla completa de nueva cuenta para que no haya pleitos. Creo que eso es lo que se debe de hacer. Y también, señora secretaria, si ya está dando este manotazo en la mesa y también, si ya trae esa determinación, hay que tomar acciones legales, muchas de ellas pueden ser hasta penales, en contra de esta bola de zánganos rijosos. Eso es lo que se tiene que hacer. Mire, quedó grabado el momento hoy en el cuando se retiran las cadenas de la Escuela de Libertad y se les devuelve para su función. ¿Cuál es su función? Educar a niñas y niños, no ser ring de pleitos sindicales. Gracias. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Balca Cadiencita Nada más queremos a la protesta de la iglesia. Vamos a estar ahí, to there. æsia por ella, pero no por los niños. Fíjese de tantos padres de familia. Queremos a laеры de la iglesia. Queremos a la gens. Gracias. ¡Gracias!